Creo que lo más prudente para comenzar este podcast, porque ya tengo algo interesante, que nosotros vivimos juntos, pero tú no sabes lo que pasó ahí. Voy a empezar con eso. Pero antes de empezar, quiero recordarle a la gente, lo que pasa es que estamos grabando esto en un momento que no sabemos si esto va a salir antes o después del lanzamiento. El lanzamiento de tu producción discográfica llamada Luz es el 2 de febrero, viernes 2 de febrero. So, descarguen esa pendeja y váyanse de aquí y descarguen eso, vean los videos y vuelvan. Ok, ya volvieron. Ok, con eso dicho, una vez nuestro amigo Idle nos secuestró a mí, a Carlito, a un grupo de la oficina. Habíamos grabado algo en Ponce. Creo que esto fue en octubre, porque quizás lo que estábamos grabando era como un contenido que hicimos en una casa embrujada que ayudamos a producir en el Castillo Serrayé. Y de camino para atrás nos habíamos dado quizás uno que otro trago y paramos en un casino. ¿En qué pueblo era ese casino? No me acuerdo, pero me vi bien en Cagua o Urao. Y pues, rápido hubo conflicto. En mi mesa hubo conflicto. Nosotros nos ubicamos en una mesa de ruleta, creo. ¿Qué tú juegas, ruleta? Yo juego, no, póker, holden. ¿De qué era la mesa en la que nosotros? Ruleta. Era ruleta. Estábamos en una mesa de ruleta y un tipo, borracho, son las 11 de la noche, o sea que ya la gente que son viejitos y gente que está en nota, el tipo me dice, Dios, molusco. Y yo, no, 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 yo soy chente. Yo soy chente. Y me dice, es vacilando, es vacilando. Y él me dice, él me quería chistear. Y él le dice, ah, está bueno el chistecito ese. Está, pero bien rudo, bien, como que de momento yo dije, con Idle, puede chilear con, está bien el tipo. Pero fue como dark ese momento. Pero en ese hotel hay, habían varios personajes. De repente se nos pega otro personaje. Tipo con muchos tatuajes en la cara, pero amigable. Y de repente llegas tú y te ubicas en otra. Tú eras muy culpa de estar en nuestra mesa. No. Tú te ubicas aquí, llegó Anónimo, Queen Rossi, somos unos hijueputas, no estemos con el clan Gallimbos y te ubicaste en otra mesa. Y el tipo de los tatuajes en la cara empieza a joder a Idle con, maravilloso, yo quiero conocer a Anoni. Preséntame a Anoni. Y Idle, siendo Idle, le dice, ¿qué es lo que él le dijo? Yo no me acuerdo bien la historia. Le dice como que, a ver, tú y conócelo a tú. Como que no, no, no. Oye, él estaba ese día envenenado. Pero no era, no era para, no, no. O sea, era todo porque no te queremos incomodar. Yo siento que yo ir a donde ti con una persona es como, no es un foul, pero no es lo mejor del mundo. Quiero ir yo y hablar contigo. Yo sé lo que tú quieres decir, acuérdate, pero acuérdate, cabrón, es conmigo, cabrón. No, yo sé. Tú sabes. Yo sé, pero él dijo que no. Yo me acuerdo de quién es el tipo ahora. Y se puso intensita la cosa. Claro, no, porque el tipo, el tipo cuando habló conmigo después, me estaba comentando que parece que él, este, o estaba mordido o algo con Idle, porque el tipo es de Ponce. Exacto. También. Y que se veía que Idle era de Ponce y que, ah, como que Idle era un comemierla. Ajá. Es que a Idle le encantaría que, ah, sí, soy un comemierla, pero mejor comemierla de Ponce. Sí, me entiendes lo que te quiero decir. Yo creo que, creo que fue eso. A lo mejor el pana ve que yo soy bien, me entiendes, que soy a fuego y a lo mejor digo, ah, este rascabicho es de Ponce y es un huelebicho y este es artista, me entiendes, que canta y es a fuego. No sé, pienso yo en mis conclusiones. ¿Cuál es tu, tú, sabes, cuál es tu regla de cuándo puede ir un fan a hablar contigo o cuándo te molesta? No, yo, yo realmente, gente, yo, yo he aprendido a bregar con, 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 con diferentes situaciones porque a nosotros nos pasan unas cosas, pila de cosas, random de que tú dices, cabrón, vete pa'l carajo, pero yo he aprendido, sí, yo he aprendido a bregar con eso porque es que, eh, anyways, tú nunca vas a tener la razón. ¿Me entiendes lo que te crees? Siempre va a ser malo. Siempre va a ser malo, pues yo he aprendido a bregar con la situación, a bregar con ella, tú, yo digo que los momentos a lo mejor más incómodos que me pasó una vez, eh, perdóname, le pasó un amigo mío una vez con Tego, eh, papi, lo cogió discutiendo, papi, lo cogió discutiendo por teléfono y él pidiendo una foto borracho. No era una foto, papi, te, 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 lo cogió y lo mandó pa'l carajo, ¿me entiendes? Eh, una mala situación ocurriendo, maricón, no le vas a pedir, no le vas a pedir una foto a un tipo discutiendo por teléfono, ¿me entiendes? Y, cabrón, comiendo, yo una vez estaba con Burbu y con Larry y, cabrón, un tipo pidiéndole fotos a la Burbu con el buche en la boca y, cabrón, dice, bellezo, este, este, tengo el buche en la boca, ah, pero, ah, cierra la boca y sale así. Y, cabrón, ella mirándome, ella los taga, ah, te digo cosas, hace, eso pasa en años. ¿Tú sabes algo que me pasó este fin de semana? Que no me, no me molestó, pero hice una nota, porque no es la primera vez que me pasa, pero hacía tiempo que no me pasaba. Yo fui a una actividad familia, de, donde había muchos niños, familia, una actividad súper culo, ahora tengo fiebre de eso, Anony. Sí, no, no, es que, que quiero hablar contigo unas cosas. Estamos envueltos, estamos en ese viaje ahora. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hay una, de momento, tengo un mini meet and greet, de momento se formó un mini meet and greet, foto, un ping, y una muchacha, que Dios la bendiga y le deseó lo mejor, me dice, la última, no, la, como, en vez de decirme una más conmigo, me dice, la última. ¿Cómo que la última? ¿Cómo que la última? Tú le vas a decir a toda esta gente, mira ya, porque yo declaré que esta era la última. No puede, papi. No hay, no hay, no hay regla ahí, y te lo hacen, y lo hacen por respeto, esa lo hizo por respeto, como que, porque no quiere incomodarte. Es la última, una más, la última. Sí, como que ha hecho una más, por favor, esta es la última, esta es la última. Pero, la última era, cabrón, nosotros nos debemos, qué carajo, ¿me entiendes? En cuestión de, de, pues, de poder oseguirle una foto a un fan, pero, pues, ahí somos, cabrones, ahí, ¿dónde está la cámara mía? Esa. Cabrones, cabrones, hay momentos, cabrones, como que puñetas. Que ha sido, que ha sido una comemierdería, ¿verdad? De, de tú convertirte en Anonymous pa' acá, ¿qué ha sido una nueva comemierdería tuya? Eh, Pucho lo dijo hoy en Instagram. ¡Es un cabrón! Pucho, ay, cabrón, Pucho, hijo de puta. Pucho, el cabrón dijo, ve acá, uno como artista, cuando una persona le pide una foto, ¿verdad? Y está por allá donde, por ejemplo, eh, al otro lado de la calle. Al otro lado, ajá, y te dice, mira, fulano, una foto, y dice, ah, sí, claro, ve acá, y si te dice, ven acá tú. Ajá, eso es buenísimo. Cabrón, ¿qué se supone que tú hagas, cabrón? Pero, yo digo, porque está cabrón, el que quiere la foto es él, y quiere que tú cruces la calle, cabrón, para allá. Realmente, jefecito, voy allí a tomarme la foto, lo que usted diga, ¿qué más quiere? ¿Me entiendes? Es como que, que yo como fan también pues lo pensaría, como que, diálogo, cabrón, ¿qué puñeta se supone que haga? No sé, cabrón. ¿Qué es? ¿Y no te has puesto a comemierda con, no sé, exigencia a la hora de comer más fino? No, cabrón, si tú supieras que, si tú supieras que, cabrón, en el hecho, al principio, al principio, me puse peliculero en los Riders, pedí a Moé, al principio, o sea, ojo, por favor, no me vayan a decir charro en los comentarios. Este, pero, maricón, creo que era algo como que, por tal de, de, de probar si me lo daban o no me lo daban, o, cabrón, o qué se sentía. Cabrón, y ahora se ríen, porque, cabrón, antes me pidieron, y dije, mira, baby, este, Miquelo, ya, dame un cispá, cabrón de Miquelo. Pero, pero no quieres más. Sí, que tu Riders ha sido más sencillo. Sí, cabrón, en mi caso, puedo pedir lo que yo quiera, y he ido a lugares, más en, yo ya acabo de llegar a una gira a Europa, que en Europa, me daban lo que yo pidiera, lo que yo pidiera, lo que, del color que yo quise y todo. Yo he escuchado unas historias, cabrón, de unas loqueras, de que, no, no, porque yo antes pensaba que esas historias de, no, esta persona quiere solamente quitar el rojo, que eso era una barrabasada. Beyoncé, Beyoncé. Pero eso pasa. No, que pasó aquí en Puerto Rico. Ella pidió, eh, M&M, creo que eran los azules. Ella quería un bol de M&M y que los M&M fueran azules o los rojos, no me acuerdo. Y, 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 total, obviamente, quien se los comió. Bueno, ellos mandan a gente de su crew a verificar que eso está allí. Es como, para, para ver qué, qué tan atento tú estás de las exigencias del, del artista y de, de complacer al artista y, y saber. Y por contrato, si no lo cumplen, ellos están en todos los derechos. Yo, yo, yo estuve en una situación de Nicki así, que Nicki canceló un evento que íbamos en un avión privado y dijo, huevita, fue Ecuador. Y fallaron en algo del país. Y fallaron en una consola. La consola no llegó y Nicki y yo vistiéndonos, cabrón, para salir en un avión privado. Yo bien emocionado, cabrón. Y dice, este, mira, papá, este, la consola no la consiguieron. Tranquilo, se canceló. Y Nicki, ah, pues está bien. Pues mira, dale, vamos a comer manteca. Y yo, cabrón, te dejaste de ganar toda esa plata. Y me dice, no, estás loco, papi, ellos la pagaron ya. Ellos la perdieron ellos. Porque ellos fueron los que incumplieron. Sí, y no, M&M, una consola. Sí, sí, va. Algo que afecte el espectáculo. Claro, sí, sí. Y no, era la consola que ellos, que ellos tenían una consola, pero no la que Nicki quería. Nicki quería una en específica. Acuérdate que es como todo, negro. Cuando tú vas a grabar el estudio, tú quieres tu seteo. Tú tienes una forma de grabar y tú sabes cómo tú te quieres escuchar y tú te quieres escuchar de esa manera. Tú necesitas unos elementos. Como, por ejemplo, en el tema de Ñengo, que yo hice, el que yo grabé para el disco, yo grabé con un micrófono el coro. Y cuando fui a hacerle el verso y el intro, lo hice otro día, no me salió con el color que yo quería. Y tuve que volver a hacer otra cita y tratar de conseguirle acordarnos cuál fue el micrófono. Y cuando me acordé, fue este micrófono, y lo hice, y lo pude hacer. Y salió del coro que yo quería. Tú eres jodón con herramientas a la hora de estar en el estudio. O tú, en alguna producción tuya, hay algo que se grabó en un hotel, en una habitación de hotel con un micrófono así. Claro, mi amor. El tema mío y Dosuna, los dos grabamos en un hotel en Tampa. En un day-in, creo que después de un party. El de Aprovecha, yo he grabado en Argentina, cuando yo estuve en Argentina viviendo después de Huracán María, yo grabé como cuatro o cinco temas en un hotel, en un cuarto, realmente un apartamento. ¿Qué es lo que tú grabaste con Oso en un day-in? El tema de Aprovecha. Un tema que yo tengo con Oso, que después hice el remix con J. Kille, Junel Orstal y Juanca. Y un palazo, un palazo. Se llama Aprovecha. Salió más o menos como para el tiempo del concierto de Osuna. No el de Odisea. No el de Odisea. El otro. Creo que fue para el de Aura, si no me equivoco. Para más o menos ese tiempo. Fue un palazo. Y los dos, cabrón, teníamos un party. Era Brian Mayer, Ozuna y yo en Tampa, en Green Gator, me acuerdo. Y salimos del concierto, maricón. Y me dijo, mira, cabrón, estoy activo, ¿qué vamos a hacer? Y yo, cabrón, vamos a grabar, vamos a grabar, cabrón. Y nos fuimos para el cuarto, cabrón, y grabamos. Y salió un palazo, cabrón. Gracias a Dios, salió un palazo. Este, para esa época, a mí me encanta hablar contigo de esto. Porque, pues cabrón, tú estuviste ahí en un momento histórico de ascenso que cambió el panorama del entretenimiento boricua. Ya. Y hay una figura que estuvo allí en esos tiempos que ahora está viviendo una vida completamente diferente y es Larry Over. Ah, sí. ¿Te ha sorprendido esto? Tú dices, ¿sabes qué? Revisitando momentos en el Burger King o en Equio Yetarima. No, porque él era, él se notaba cristiano, ¿sabes qué? ¿Te voló la cabeza esta vuelta cristiana de Larry Over? Mira, eh... Respetando. Si no, si no, si más no me equivoco, creo que el último tema que grabó Larry, si no me equivoco, para hacer un featuring que grabó, que grabó, fue un tema mío que sale en este disco, que es el tema de Ankar y Joseph Lee, que se llama Rose. Este... O sea, es un tema con Ankar, Joseph Lee... Y Millie. Millie y... Que eran los tres artistas de Carl Von Fiebel en ese momento. Y Larry Over. Y Larry Over. Wow. Que, de hecho, eso lo grabó el productor Quiero Que, que en paz descanse, este... un productor durísimo de allá de los museos de Carl Von Fiebel, el que murió hace menos de un año, si no me equivoco. Él fue el que grabó a... Él fue el que grabó a Larry, él fue el que grabó a Ankar, él fue el que grabó a Joseph Lee, grabó a Millie. Lo mío no, pero fue el que grabó a los muchachos. Y... En el momento que Larry lo grabó, que Larry lo empezó a grabar, Larry estaba a fuego. Pero ya cuando volvimos a vernos para grabar lo que faltaba del tema, ya yo escuchaba a Larry hablando y yo me imaginaba... Estaba empezando su camino. Sí, no, 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 yo sabía. Porque estaba ya... Habían pasado unas situaciones con su abuela. Ya no era lo mismo. Ya Larry no estaba dando la misma gracia que daba antes, con sus videos, las jodiendas. Habían pasado un par de cosas. Y seguramente pues había tenido un par de encontronazos ya con la situación y... Misma pregunta, pero con D.Y. ¿Te sorprendió esta vuelta? No, no me sorprendió. No me sorprendió. Porque D.Y. es un tipo muy brillante. Muy brillante, muy inteligente y... Y creo que... Que el que es una persona... Perdón, el que es una persona nacido y criado en el Evangelio o que en algún momento tuvo... Cercanía con el Evangelio. Sabe que es la mejor decisión. Tú te arrepientes. Hubo un momento, nosotros llegamos a hablar de esto, pero tú en un momento dado tú grabas un tema con D.Y. que se llamaba ¿cómo? Tiritápate. Tiritápate. ¿Sabes qué, cabrón? Iba a decir cuica. Yo sé que era como que algo... Algo de Chamaquito. Que de hecho lo tengo, lo tengo, lo tengo. No va a salir con él, pero lo tengo. En el camino, el tema se engaveta. Como ha pasado con... Yo, yo, yo sé como 10 personas que grabaron en el camino con D.Y. Y D.Y. no quiso... No, hay un post corriendo por Instagram de Karol G., Maluma, yo. Hay como 6 artistas de los que están dando en este tiempo que... Tuvieron temas grabados y nunca salieron. Que los tuvieron y nunca salieron. Pero tú en algún arranque, o en algún, no sé si fue molestia, o un sin cojones moment, subes un... Una especie de... Del verso de él. Como que un canto del... Un clip del verso de él, claro. Eso, desató. Es incómodo porque de momento el tema está cabrón. Tú lo hiciste con todas las intenciones. Esto está cabrón. Vamos a ejercer presión. A él no le debe haber gustado eso. Creo que no le gustó de la forma en el que yo llevé el mensaje que yo quería llevar. ¿Qué era lo que...? Mi amor, que yo tengo un tema con Yankee que tiene dos versos, hijos de la gran puta, que valen un millón de pesos cada verso. Y siento que lo que estaba tirando Yankee hasta ese momento, que fue antes de su último disco, eran buenos temas, pero jamás ni nunca podían compararse con los versos que tenían en el tema mío. Inclusive, a mí, Rafi, eso tuvimos una conversación. A mí Pina me llamó y yo se lo dije, le dije, Manito, mira si yo soy tan real, coge el tema, pero dile que lo tire. No con mi parte, que el ritmo lo grabe completo solo. Y ya, porque yo sé que soy un palo. Esto es lo que yo pienso. Que hoy es una historia cabrona, pero poniéndome en tus zapatos, tú dices, voy a... a la que tú seas así y publica eso, tú sabes que hay un problema aquí. Y yo me imaginaría que tú piensas, a la que yo hago así, yo perdí el tema. Porque, ¿cuáles son las probabilidades que D.Y. opina? Dice, diablo, tiraron el tema. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle caso. No, 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 tú sabes que no... Yo sabía hace mucho tiempo que yo había perdido el tema. No perdió el tema. El tema yo no lo perdí. Al revés, el tema yo lo hice más cabrón ahora, que sale después del disco. Pues yo lo grabé con otros artistas del género, pero... Que te lo voy a enseñar para que lo escuchen. Pero sí quería llevarle ese mensaje, ¿sí me entiendes? Y cuando lo hice, lo hice con completa conciencia. Gente, yo soy un tipo que yo hago las cosas cuando yo hago algo, yo lo hago sabiendo que toda acción tiene una consecuencia. A mí cinco horas me tienen. Qué interesante. Como tú y yo hemos grabado el podcast después de eso y tocamos este tema bien light. El tiempo hace que uno pueda hablar de las cosas mucho más relajadas. Ah, no, y sin menos presión, claro. No, inclusive tuve una conversación que yo siempre quise tener con Pina. Gracias a ese tema. Gracias a ese tema porque... Muchas veces la gente... Manin, la gente se equivoca. La gente se equivoca, ¿me entiendes? Y pueden tener una perspectiva tuya errónea como artista y más como ser humano. ¿Me entiendes? Y papi, era un tema así. ¿Tú habías hablado con él antes, con Pina? Sí, pero esporádicamente. Ya. Esporádicamente. Nunca de ese tema. Entonces, él me vino con... O sea, me vino con una preocupación. Me vino con una preocupación. Era intenso, era intenso. Fue intensa la conversación. La preocupación. Muy. Mira, tengo una preocupación, Anony. Sí, sí. No, y... Porque me escribió por mensaje. Ok. Y yo, cuando él me escribió, yo le dije que si no me llevaba en 10 minutos, que yo iba a coger la conversación como yo quisiera. Lo iba a interpretar como a mí me diera la gana de interpretarlo. ¿Me entiendes? Y normal, me llamó. Me llamó porque él se supone lo que haga un hombre. ¿Me entiendes? Que se la doy y lo respeto mucho porque Pina es un tipo que ha tenido los cojones en su sitio. Y ha manejado su situación como un macho, un varón. ¿Me entiendes? Y ahí se la tengo que dar full, en ese aspecto. Pero sí, se lo dejé saber. Le dije, a lo mejor él no estaba en el panorama. A lo mejor no. Él no estaba en el panorama cuando ese tema se grabó. Pina no era parte del equipo de Yankee. A lo mejor Pina no entendía que no fui yo que fui a un estudio y me robé algo. A mí me llamaron para grabar ese tema. ¿Me entiendes? Porque, como le dije, a lo mejor se te hace difícil pensarlo, analizar los diálogos. Sí, de parte de allá de Yankee, pues llamaron a Anonymous para grabar un tema. Sí, es difícil, lo sé. Pero a mí no me sorprendió porque era una costumbre de Raymond. Eso era algo que él nos enseñó a nosotros. No vamos a poner que es algo malo. Él nos enseñó a nosotros. Papi, cuando hay un artista que está sonando, hay que grabar con él. Eso es lo que él hacía desde el principio de su carrera. ¿Me entiendes? Y seguramente cuando él vio el boom, ¿me entiendes? Y pasó la vuelta, pues habrá dicho, coño, este, mira, Anonymous está sonando, vamos a hacer algo con él. Y cabrón, y salió. Y a lo mejor es bien difícil, Papi, entenderlo de que Mayan llamó a mí para el tema. Y pues a lo mejor pensaba que era un bluff. Cuando yo le expliqué la situación y le expliqué todo, entonces, ah, ok. Tú sabes que los Beatles todavía, yo creo que en los últimos 10 años, como que mira estas nuevas grabaciones de los Beatles. O Tupac, Tupac ya ha muerto 15 años. Como que mira estas nuevas canciones de Tupac que nunca. Sí. Yankee, con lo que yo he escuchado, puede sacar discos. Discos y discos de colaboraciones. Y cabrones, gorro. Y me atrevo a decirte hasta que a lo mejor hasta que mucho más cabrones que hasta los mismos que era sacado. Créeme lo que te estoy diciendo. Tú, tú crees que en este negocio, que digo, con el tiempo se ha ido popularizando y uno no tiene que ser un hijo de puta para sobrevivir. Yo creo que uno puede ser un mamado y si tienes talento, si eres sabio, le metes y con una audiencia triunfa. Pero en la vuelta del trap, sí había que ser un hijo de puta. Claro, claro, en todo el sentido de la palabra porque fue algo que se convirtió en algo bien grande. Y era obvio que muchos querían adjudicarse de que eran parte de la vuelta o que formaron parte de la vuelta o que construyeron algo dentro de lo que... Maricón es como, por ejemplo, al sol de hoy todavía Rocky está peleando que quién fue que inventó una palabra dentro del género de reggaetón. ¿Por qué? Pues porque él entiende que eso es algo importante. Él entiende, sea verdad o sea mentira, él entiende que es algo importante. Y pues negro, había muchas personas que querían ser parte de la vuelta y tú tenías que ser un hijo de puta, tenías que ser, ¿me entiendes? Tenías que, papi, para mantenerte, claro, claro. ¿Tú sientes que un Bad Bunny es un hijo de puta? Claro. ¿En qué sentido? En todo el sentido de la palabra. Porque para estar en la posición que él está... Decisiones difíciles. Las más difíciles. Ser un negociante tajante a veces. Claro, claro. Ponerte en tus cojones y decir, este es mi precio. Sí, y... Yo digo que más difícil le tocó a él, siempre lo digo, más difícil le tocó a él, pues maricón, Bonnie era un tipo súper común y corriente, maricón. Era un bagger, cabrón, en un supermercado. No que sea algo malo, pero cabrón, que es lo más cercano a una vida común y corriente que puede tener una persona. Y de repente tener tú esta fama del mundo, ¿me entiendes? Y tener a tú o el mundo encima de ti. Y a lo mejor hasta gente que breó contigo. Por eso yo se lo doy mucho, por él haber breado con él a Dios de la manera que breó. Eso demuestra el nivel de agradecimiento que tiene Benito hasta donde él puede. Porque a lo mejor hay más personas que le dieron la mano. Pero el adiós fue alguien bien clave. Y el adiós a lo mejor con... Entiendo que la historia es, ¿verdad? Para refrescarle la mente a la gente o a los que quizás no saben. El adiós es quien lleva a Noah a ver a Bad Bunny. Claro. Noah descubre a Bad Bunny gracias a el adiós. El adiós era más grande que Bad Bunny en ese momento dado. Claro, porque el adiós ya tenía lo del band. Ya el adiós ya tenía la de ella. Él tenía un par de temas afuera. Eso está tan crazy. Pero eso es bien, hermano. Y es bien que le pase a gente como esa. ¿Me entiendes? Que le pase a gente como esa. Porque el adiós pudo haber pensado en él. Y le llevó a Bad Bunny y Bad Bunny se convirtió en algo gigante mucho más rápido que él. Y el adiós nunca se mordió. Nunca. Siempre apoyó. Está cabrón. Pero es que no puedes, gente. Esa es la diferencia de lo que te hace un tipo grande. Y mucha gente no entiende eso. Y es que, cabrón, tú no puedes molestarte por el éxito de otro. Al revés, cabrón. ¿Por qué será que molesta? Hacho, no sé. De corazón. Y trato de corazón. Te lo juro. Dios sabe que no estoy hablando. Yo trato de analizar y decir, coño, pero es que no le veo lógica. Porque, por ejemplo, si es un amigo tuyo. Maricón, está bien. Cabrón, tú vas a estar bien también. No le encuentro lógica, cabrón, a que tú te encabrones por una oportunidad. Y más tú sabiendo que no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo que diga, papá, Dios, si no te tocó a ti en ese momento, baby, es porque no era tu vuelta. Tienes que entenderlo. Hay una mentalidad. Esto tiene un nombre. Ahora mismo se me escapa el nombre, pero hay una mentalidad que te hace creer que hay escasez. Y que si tú rompiste en el party o en el chori, el hecho de que tú hayas roto el chori me quita probabilidades a mí de que yo rompí en el chori. Pero eso está todo aquí. Porque todos podemos triunfar. No, mi amor. Hay espacio para todos. Claro, no, gordo. Y tú sabes algo que no entienden. La salsa por no colaborar pasó lo que pasó con ella. Que está pasando un momento no tan gratificante. Llega más de una década pasando un momento no tan gratificante. ¿Me entiendes? Entonces, maricón, si tú colaboras con otro, es cabrón porque expandes la vuelta. Y si ese man se le da más cabrón que a ti, él te da la mano y te jala para acá. O sea, es mucho mejor. Es mucho mejor, cabrón. O sea, es algo como que tan gratificante, cabrón. Y cabrón, si a última hora fue por una acción tuya que tú hiciste, cabrón, fuiste tú el culpable de que pasara esa bendición. Mira qué bueno es, papi. Quiero irme en un viaje hablando de cosas familiares. Porque son conversaciones que hemos tenido. Pero antes, al momento de grabar esto, como dije al principio, yo no he escuchado luz. Ya. ¿Por qué se llama luz? Mira, yo siempre digo que... Yo escucho a luz y pienso en muerte. Yo pienso en un momento oscuro en donde necesito luz. No. Si supieras que personalmente, gracias a Dios, es como que el mejor momento de... El mejor momento que personalmente llevo, que estoy. Sí, me siento bien, estable en todo el sentido de la palabra. Agradecido de papá Dios y de todas las cosas buenas que están pasando, negro. De corazón, honestamente. No, no, no. Digo luz por lo mismo que estamos hablando. Tenemos que dejar de ser estos tipos que cuando nos pasan cosas buenas, nos guardamos y nos reservamos esas cosas buenas que nos pasan. Por tal de... De que nos echen mal de ojo o de que... Maricón, sencillamente de que ellos no puedan hacer lo que yo hice. Las realidades. Los secretos, que nadie me vea. Claro. Entonces yo digo que más que los temas, el mensaje que yo quería poner en el disco era para esto mismo. Cuando me hablaran del por qué, Luz. Pues mira, no tiene que ver nada literalmente con el disco. El disco lo que hay es música. ¿Me entiende? Luz es algo que debemos darle nosotros al prójimo. Siempre. Siempre. Mira, brother. Hay un boquete en la calle 3. A mano derecha. Vete por la izquierda. Mira, brother. Cuando estás subiendo la cuesta, cabrón, hay un guardia ahí arriba para... ¡Agua! 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 ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cabrón, por aquí no. Por acá. Mira, baby. Tú estás viendo ese bosque que está bien feo, cabrón. Si te metes por ahí. Nadie se mete por ahí porque dice que eso está... Pero si te metes por ahí, cabrón. Papi, allá adentro, cabrón. Hay un puto tesoro, cabrón. Cabrón, da luz. Te pasó algo positivo. Te pasó algo bien. Hay alguien que tiene una duda. Da luz. Papi, a mí me pasó eso. Pero si estás en esa vibra ahora, que me encanta. Claro. Me encanta ese mensaje. Pienso que es clave. En algún momento, ¿no fuiste el tipo de persona que arroja luz? Yo pienso que siempre lo he sido. Siempre lo he sido. Pero en un momento dado, pensé que el haberlo hecho era malo. Estoy siendo un mamado. Estoy siendo un pendejo. Me está pasando esto, cabrón. Mira cómo pasó esto. Mira cómo pasó lo otro. Y digo en general, en la vida. No solamente en la música. Te digo en todo, gente, realmente. No te estoy hablando de la música porque mi vida no gira en torno de la música solamente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, cabrón, y me di cuenta que sencillamente, cabrón, había que ser bien, cabrón. Que ser bien, que te pagan mal, cabrón. Pues, papi, no todo el mundo se crió de la misma manera que tú. ¿Qué pasó en tu casa? Pues yo pienso que una persona así, creo yo, que se crió en un hogar de bien. Sí, sí, claro. O sea, yo pienso que eso no pasa solo. ¿Cómo era tu casa? Cabrón, mi mamá siempre fue una mujer bien fajona, bien luchona, bien... Buena proveedora. ¿Tú te criaste con tu mamá? Sí, y me crié con mi papá como hasta los 13 años. Mi papá también fue un buen tipo. Mi papá, mientras yo estuve viviendo bajo el techo de él, fue un buen tipo. Sí, hubo un momento dado, pues, claro, mujer, pues... Tuvo situaciones con mi mamá, pero no somos perfectos, Nedro, y aquí no estamos, ¿me entiendes? Para juzgar a nadie. Ellos tuvieron sus situaciones, en un momento dado las resolvieron. Yo no me puedo quejar de mi mamá ni mi papá. Fueron tipos que me enseñaron muchos valores. ¿Tú fuiste un buen estudiante? Cabrón, que no lo creas, yo fui un tipo siempre... Yo fui un muy buen estudiante. Yo era un payaso. Y hacía reír siempre, y jodía, y me gustaba el vacilón, pero, cabrón, yo siempre fui un tipo aplicado. Yo sabía que para yo estar en el equipo de básquet y mantener la beca, yo tenía que sacar buenas notas, ¿me entiendes? ¿Qué eran buenas notas? ¿Qué son buenas notas? Ah, ve, sé como mucho, claro. ¿Cuál era la clase clave? O sea, una clase que tú, en verdad, diablo, cabrón, no estoy impartiendo en matemática o en español. Maricón, si supieras, cabrón, era bueno en historia, era bueno en inglés, obviamente. En verdad, pienso... No me puedo imaginar estando en un salón con Bauchan. Sí, cabrón, cabrón. Yo tengo muchos amigos que conservo, gracias a Dios, ¿verdad? De ahora ya, de viejo ya, como uno dice, que gracias a Dios tienen buenos recuerdos míos, Maricón, y siempre me dicen, ay, este cabrón es bien afuera, bien afuera, esta es la escuela, que sí, esto, sí, lo otro. Y yo pienso que yo también, mi formación fue en buenos lugares. O sea, yo estudié en escuela pública hasta que yo tuve como un décimo, pero después de eso yo fui a colegio, y por lo menos en el colegio que yo estuve conocí muy buenas personas que fueron partes bien importantes de mi vida. Como, por ejemplo, lo que siempre digo, cuando yo estuve estudiando en high school, cabrón, era cuando yo vivía con los papás de Anuel. Y... Nilda y José siempre han sido unas personas de respeto y unas personas muy educadas. Mano, yo imagino que hablaste de esto en algún podcast o algo, pero, puñeto, te tengo aquí. No te estoy pidiendo que me digas, mano, ganó esto, ganó el otro. Pero, ¿qué sentiste con la tiradera de Arcángel y Anuel? Eh... Papi, una... Una incomodidad, cabrón. De verdad. Qué backtrick, ¿verdad? Qué intenso. Hacho, sí, cabrón. Porque ya no es algo que es música, ¿entiendes? Entonces, son dos personas... Eh... Que por lo menos en mi caso, eh... Eh... Aprecio mucho en el sentido de agradecimiento como ser humano. Austin por ser el amigo que es conmigo. O sea, Austin es mi hermano, lo amo, lo adoro. Y Emma igual. Yo le di pa' abajo al tema de Kiss To My Beamer. Eh... Kiss To My Beamer. De Austin, tú dices. Ajá. Sí, sí. ¿Contigo? No, 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 no. Él de No Se Ve. Él fue el que hizo conmigo. Kiss To My Beamer, creo que de... Fue del último disco que él tuvo. Eh... ¿Cómo se quiere Beamer? Porque era algo de BMW, ¿no? Sí, sí, sí. Beamer... B-M... B-E... Deja ver. Eh... Whatever, lo que haga, sigue. Eh... Y... Que él siempre ha sido cabrón contigo. No, no. No siempre. Austin siempre ha sido súper cabrón conmigo. Entonces... Pues en agradecimiento a eso, pues cabrón, tú sabes. Y en agradecimiento a Dekeema también es mi brother. Y más que mi brother. Hay una afilación más profunda porque obviamente yo... adoro y respeto mucho a Nilda y a José ya son sus papás y más todavía por eso, porque Emma y Austin son chamacos jóvenes, pero cabrón, Nilda y José son personas mayores ya, tú sabes, son personas que se les den un respeto y yo jamás ni nunca, por eso yo soy bien imparcial en eso, baby Sí, que cuando estaba pasando tú no emitiste ninguna opinión, nada, nada y de hecho, les recomendaría a las personas que siempre y cuando sea deportivo, que sea por el deporte por la por la cultura, como dicen pues papi, normal, que apoyen no soy quien de decir, ah, no apoyen una tiradera pero, baby, si usted como ser humano está viendo una situación que se está saliendo de las manos papi, no sea parte de ese circo, no sea parte de inyectar y de poner una pajita para que arda la aldea en fuego, ¿me entiendes? porque lo está haciendo lo está haciendo o sea, no está mal decir, ah, cabrón a mí me gustó más Austin que que Anuelo, me gustó más Anuel que Austin está bien, tú musicalmente puedes pero si usted no sabe y usted está viendo que aquí se están envolviendo o sea, aquí se están envolviendo personas que no tienen que ver nada con música ¿entiendes? familiares hijos ok o sea, ya es algo bien profundo eh ah, espérate antes, ¿sabes? que hay una cartelera en marzo yo sí tú y yo fuimos a la cartelera de Volcanoski y y Korean Zombie durísimo eh que en esa cartelera vimos a Chimaes pelear estuvo cabrón la pelea más cabrona del año en mi opinión contra Gilbert Burns pues en marzo creo hay una cartelera cabrona con Chito Vera Chito Vera de Ecuador es un ecuatoriano duro va a estar peleando por el título de la 135 es en Miami va a ser en Miami esa cartelera marzo marzo ahora esta es 299 UFC 299 todavía hasta aquí ya no están UFC 299 date va a ser en el 9 de marzo vea, diablo creo que estoy un poquito apretado pero porque posiblemente si Dios quiere creo que esa fecha estoy en Europa estoy en Europa pero yo creo que eso es más importante es más cool quizás tirar una cartelera no, 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 no jamás cabrón si tú supieras cabrón que de las cosas más cabronas que he hecho en mi vida fue tener un trip de 5 horas para Jacksonville buscarte en Orlando cabrón quedarme en un puto hotel cabrón por allá y de momento que me tengo que ir porque es que me acaba de caer un puto privado cabrón y arrancar con un puto loco por Orlando de nuevo cabrón eso es algo hijo de puta eso es para mí eso es de las experiencias más cabronas que yo he tenido y me río con cojones siempre que me acuerdo cabrón porque es que es verdad que ahora un que fan aquí no quisiera ir a un UFC con Chente cabrón en realidad entiendes lo que te quiero decir ¿sabes qué? y también como ahí no hay una puñeta quien nos conoce es más cabrón estábamos sentados tú dices porque cabrón nos reconocieron sí pero éramos unos mamados allí éramos unos mamados cabrón qué hijo de puta es demasiado cool ha hecho demasiado cabrón puede ser tú cabrón queremos comprar el campeonato compramos los campeonatos queremos comprar una camisa la compra nos iban al baño a las veces no salen los cojones no había ese es súper cabrón se pasa súper bien baby 9 de marzo Chito Vera futuro campeón de las 135 es más te digo más bueno no es que es que yo ¿qué tiene en Europa? tengo presentaciones tengo presentaciones hasta ahora sí verdad si sale todo como se supone se supone que es Madrid se supone que es Valencia si no me equivoco y estamos cuadrando algo para Canarias pero es algo como que un poco más sencillo porque realmente lo que estamos haciendo es preparando una vuelta para verano para ver si podemos hacer una gira en verano quedarnos ¿me entiendes? un mes por allá una plaza nueva que se me está abriendo gracias a Dios me ha ido súper cabrón no y España mis números en España a medida que he ido en el 2023 fue un buen año como que ya hay un corillo nuevo europeo no 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 te conocen te conocen te conocen porque a mí me llevó a Europa una agencia que se llama The Key Agency que verdad pues que la está corriendo mi hermano Keita Barley papi del español papi la bestia caballo una estrella de Senegal el man nacido en Barcelona pero verdad su familia es de Senegal de allá de África ganó la Copa de África ha jugado en muchos equipos cabronsísimos fue parte del Barça bueno nosotros decimos Barça el Barca el Barcelona el tipo muy duro está jugando al español ahora ahí en Barcelona y tremendo ser humano es un tipo lo adoro papi es otra como ser humano es como jugador de fútbol es un duro pero como ser humano es otra cosa y y cabrón te conoce es tu fan es tu fan cabrón y es un tipo que cabrón normal para Neleo para Neleo para Cristiano no mi amor de Senegal baby jugó en el equipo de Senegal ganó la Copa de África te estoy hablando un duro fue a división uno cabrón para que tengas una idea cabrón su el Barça el Barça terminó cabrón cuando lo tuvo en sus filas de chamacos desde los 13 está jugando con el Barça maricón como a los dos son una granja de talento claro cuando tenía como 18 por ahí 40 millones de euros lo vendieron al Mónaco así que te puedes imaginar te puedes imaginar el tipo o sea te estoy hablando de un tipo que claro que es fan y ese tipo por eso te digo gente mira uno tiene que ser bien porque Lucillo porque si yo hubiese dicho diablo todos los de la generación mía del trap fueron a Europa a cantar a hacer sus giras y yo que soy parte de eso pues se me había complicado un poco porque es cuestión de numerología ¿me entiende? el precio las condiciones de yo llegar a Europa pero yo nunca envidié yo nunca envidié a ninguno de los muchachos al revés yo le decía mira maricón si tiene un break que monta me cabrón en el ala yo me monto y me voy con ustedes normal baby porque me tengo que sentir bien porque yo soy parte de eso y me llamaron muchas veces maricón muchas veces me llamaron feita y mira cabrón cantando el tema tuyo que es cierto yo no me molestaba yo no me molestaba decía papá Dios en algún momento va a aparecer alguien bien va a aparecer alguien bien que tú vas a ponerle la gracia que tú le vas a poner el favor que tú le vas a poner el honor y me van a llevar como se supone no a coger lucha papi yo me atrevo a decirte que de los mejores 18 días de mi vida cabrón en Europa yo cabrón yo no algo que no tiene ni explicación de una persona que conocí literalmente por el DM cabrón él dejándome saber su admiración hacia mí yo dejándole saber su admiración hacia él resulta que el tipo es agente con 28 28 años es agente de jugadores de fútbol y el tipo tiene una agencia de publicidad y una agencia de jugadores y ahora quiere ver una agencia de publicidad y papi le dio que él quería hacer la gira de Anonymous wow cabrón y a través de ese tipo yo he conocido tantas cosas en Europa y me ha ido tan y tan bien que Marigón es algo bien weird que diferente es cabrón cabrón yo cabrón aquí hay una fiebre bien cabrona de pádel ahora de beach tennis que realmente es como es un derivado del pádel como tal cabrón yo fui un campeón yo vi a la pareja número uno de hombres y mujeres del mundo cabrón de pádel en Europa con ese man yo fui un torneo cabrón en el estadio olímpico cabrón antiguo de Barcelona donde jugó el Dream Team cabrón Jordan Magic Johnson ahí fue la final cabrón ahí fue la final cabrón no esto fue esto fue cancha esto fue en cancha te voy a enseñar cabrón es un deporte bien interesante maricón porque se juega distinto a lo que es el tenis normal tienes que verlo es algo bien impresionante cabrón y estos tipos hacen pila de dinero también igual son reconocidos en toda Europa son estrellas hay un deporte que hacen en España que tienen un aparato que es como ratán tiran la bola y esa bola va a 200 millones por hora unos deportes bien cabrones mira tú sabes que pues yo soy un papá nuevo yo sé que tú le has dedicado canciones a tus crías hay un video tuyo está llorando hablando de eso contigo yo estoy gozándome tanto ser papá no me quiero ir de mi casa no me lo imaginaba yo hablé contigo eso estoy loco por llegar a mi casa estar con mi nene entiendo cosas de mis papás de tus papás entiendo cuando ellos me decían es que mamá bicho tú no tienes idea lo mucho que yo te quiero no es para joderte es porque te amo que estoy no quiero que vaya a ese lugar eso tú lo entendiste hay a mis 40 años papi yo todavía sigo aprendiendo gente para que sepa hoy 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 todavía porque te tengo noticias esto es etapas esto no para cabrón yo tengo uno de 16 tengo uno de 21 y tengo uno de 19 que cabrón son tres etapas completamente distintas tú estás todos los días aprendiendo todos los todos los días sí sí pero cabrón en un momento dado fueron obviamente el mío de bebé el de que tiene 19 yo lo cogí niño o sea yo lo cogí su primer regalo que le regalé yo fui un regalo de tomas un tren de tomas y el de 21 cabrón lo cogí ya como 11 vamos a poner por ahí ¿me entiendes? es una aventura bien cabrona y te vas dando cuenta todos los días lo mucho que por más que peleabas con ellos te pareces a tus papás cabrón es algo cabrón lo más que tú podías a lo mejor criticar de tu papá cabrón esto yo sí cabrón fue algo que me marcó mucho inclusive se lo dije a Coto en una entrevista que tuve con Playmaker Coto dijo todo lo que criticaba de mi papá fue en lo que me convertí sin darme cuenta y cabrón de la manera que uno ama a los hijos es algo tan increíble y tú te das cuenta lo que tú eres capaz de hacer por los hijos tuyos que tú dices wow cabrón que carajo y ahí es que empiezas a pensar cabrón ya lo por eso mami me decía esto por eso es que papi jodía tanto con esto definitivamente el amor de un padre a un hijo es más del hijo al padre no hay manera cabrón porque es como el que hace mi leche que se convirtió en un humano cabrón eso eres tú mi amor que salió de ti bebé cabrón tú sabes los casquetes que tú hiciste en tu vida cabrón los hijos que tú botaste y fue ese el que salió cabrón que tú dices no papi es maricón es y lo digo vacilando cabrón pero es la muestra más grande que pueda haber cabrón y de corazón que cabrón es algo tan cabrón yo pongo amor y control de Rubén Blades y todas las veces que pongo amor y control de Rubén Blades yo lloro pero todo me lo pones ahora mismo y lloro a mí me encanta hablar de esa canción sabes que esa canción by the way Alexis y Fido próximamente salen a la venta ya están a la venta del choriceo ya están a la venta sí Alexis cuando estuvo en sus peores momentos creo que en un momento viviendo en un carro en Kisimi o algo así esa canción lo salvó amor y control y yo tengo alguien bien cercano a mí que habla de esa canción amor y control y me dijo que que es una persona que tiene cáncer y me dice porque esa canción al principio habla de la canción amor y control trata de una familia que está sufriendo porque su hijo cayó en vicio y los maltrata y los abusa y whatever un temazo Rubén Blades pero cuenta bien al principio de la canción la mamá tú te enteras que la mamá tiene cáncer la mamá tiene cáncer hay cáncer y el hijo puñeta las drogas maldita sea toda esta mierda y tengo un amigo que de chamaquito dio problemas con drogas y me dice antes de esa canción yo siempre lloro porque antes yo me sentía como el hijo y con el tiempo ahora yo soy la mamá y tú sabes qué by the way a mí me uno de mis temas favoritos para hablarles de las las diferentes eras de storytelling que han habido en la música amor y control es un temazo cuál es la de en la sala de un hospital si si la de Willy Colón Simón Simón el gran varón el cantante cantante son historias son Paula C de Rubén Blá de Danilo y Danilo y María hay mucho es que la salsa son historias cabrón la salsa se basaba mucho en eso y cabrón María Teresa y Danilo son historias que tú te identificas que tú talento de televisión talento de televisión es un tema de esta jebotas que de repente es uno de los talentos de algún canal de televisión yo siempre me lo imagino pensando esto es guapo Telemundo están hablando de Super 7 Telemundo guapa y que está bien rica y está todo el mundo molido porque la cabrona está cobrando mal por lo ricos una canción de eso ajá perdón no 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 Pedro Navaja cabrón Pedro Navaja Julito Maraña no existe sin Pedro Navaja yo creo o Julito Maraña maybe vino antes o Julito Maraña creo 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 que vino de eso no sé creo que vino después no antes antes Julito Maraña Maraña pues yo creo que Pedro Navaja ah es que Julito Maraña es que hay otra Julito Maraña es la de Volta si no no Julito Maraña es la de Rubén Blas no Rubén Blas si es si Rubén verdad es que tenía otro nombre no era Julito Maraña es que hay es otro nombre se ve en la cara se ve en la cara pero pero nunca el corazón salsa que mierda Juanito Alimaña Juanito Alimaña Juanito Alimaña anyway ajá este estábamos hablando de la historia no papi que son historias que son historias papi que marcan tú y para mí para mí es un tema bien bien chocante el de Amor y Control porque es un tema que aunque ya yo sé que veo a mi hijo que todos los días que me llamó hoy que tenía juego y Marigón gracias a Dios lo suspendieron porque tenía entrevista contigo no pude ir sé que lo puedo ver me llama normal va a mi casa donde yo quiero como quieras es un tema que te toca tú les pones música tú evalúas la reacción de ellos antes de lanzar un equioye tema súper son mejores jueces de palos que tú ok te explico yo he acertado muchos temas que yo he sabido de antemano que van a pegarse que van a pegarse yo yo digo hacho para mí este hacho este yo creo que va este sí este más o menos pero ellos son los del momento y aquí tenemos que tener algo bien presente gente esto cambia todos los días esto cambia todos los días Marigón todos los días hay algo nuevo todos los días hay una tendencia nueva todos los días los chamacos buscan cosas diferentes y yo a lo mejor puedo tener una perspectiva de que este es el tema pero no es ese a lo mejor entonces nadie sabe no hay manera tú puedes tener una idea sí claro mi amor claro sí tú sabes qué muy siempre me dijo a mí que a M iba a ser iba a ser un palo inclusive él le dijo a Nio que lo tirara solo o sea lo tiraron solo primero sin Rimi siempre tú sabes hay maneras de no es lo mismo saber que tú o sea que tú sentir que tú tener fe ¿por qué? cabrón yo estoy haciendo un disco de 17 temas yo le tengo fe a los 17 porque a mí me gustan los 17 sí pero hay hijos favoritos pero siempre hay un tipo que tú dices cabrón este tipo para mí tiene un potencial cabrón ¿me entiendes lo que te quiero decir? y yo pienso que este es el tema que se va a meter sí pero yo pensaría que tú como una persona que participa en los temas es imposible evitar que tu cerebro esté contaminado con ese ya lo estábamos pasando cabrón en el estudio nos reímos bien cabrón claro este tema lo produjo tal a quien yo quiero más que quizás este otro tema que lo produjo tal a quien es un duro pero es bien difícil aislarse a mí me pasó a mí me pasó y me pasó en un momento bien cruzado de mi carrera me pasó cabrón después de haber sacado esclava después de haber sacado no se ve reggaetón todos esos temas yo estaba buscando un palo mío solo solo yo decía puñeta un tema mío solo 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 y cabrón hay un tema que aunque en números no es el más gigante pero cabrón préndelo yo saqué préndelo y préndelo salió de DJ Nelson cabrón cabrón y volví a grabar en donde Nelson después de haberlo estado un tiempo sin grabar que esa era mi casa un tema producido por Carbiz y por DJ Nelson en ese momento pues Nelson estaba buscando un tema de promoción para él utilizarlo para su plataforma cabrón y me llamó y cabrón y fui y la interacción fue tan hija de puta que desde desde la pista desde lo que yo tiré y desde desde la vibra ese día yo sabía que iba a ser un tema bien especial y lo saqué se pegó y cabrón el remix me lo hizo Ñengo me lo hizo Larry Over Darrell Braithiago era un palo era un palo y yo sabía esto es un principio y decía papi eso es un temazo ya que mencionaste a Ñengo tú estás bien desde tiempo claro negro es que esto es tu culpa que me trajiste hasta el vez más que el tiempo ahí para editar el texto después ya estamos de vuelta una tipa contigo estaba hablando de prendelo y mencionaste el remix mencionaste a Ñengo y quién mejor que tú preguntarle cuál tú crees que es el secreto que ha permitido que Ñengo no es que solamente ha estado vigente por mucho más de me atrevo a decir cerca de dos décadas sino que es respetado por todo el mundo todo el mundo quiere colaborar nadie le dice que no o por lo menos eso aparenta desde afuera aparenta que gorlo esa es la verdad cabrón cabrón Ñengo es Ñengo y es por lo mismo te lo juro delante Dios sabe cabrón wow eso es lo mismo que yo le pregunté y él me dijo mano respeto yo respeto a todo el mundo mi amor ok cuál es la excusa cuál es la excusa básica y más normal y no excusa porque algo es algo es algo que se entiende es entendible pero cuál es la excusa que normalmente un artista te da cuando no quiere grabar contigo estoy pillado tomo demasiadas cosas a la vez o tengo el disco estoy haciendo el disco ajá que acaba de salir de Ñengo un disco cuál es mi tema de promoción el de Ñengo el tema de Ñengo que sale bueno no sabemos no sabemos si sale antes si salió después es un debate cabrón ajá pero desconocida ajá mi amor escúchame tienes el disco qué sí porque pero espérate para que la gente que no sabe sepan cuando tú vas a lanzar un disco tu disquera entiende que tú tienes que concentrar todas tus energías en el lanzamiento y en la publicidad y promoción de tu producción debes de hacerlo debes de hacerlo pero es algo que no te exime cabrón de tú poder subir un history cabrón de algo que estés haciendo tienes razón ¿me entiendes lo que te quiero decir? no no lo veo como que cabrón no es malo cabrón tú lo sabes cabrón y menos en la posición de él cabrón mira el discazo que tiene ese tipo y como quiera cabrón sale en mi disco cabrón y como quiera me dio permiso y me dijo mete mano por encima cuenta conmigo y yo le dije cabrón es que quiero sacar el tema tal día porque tal día ¿por qué? pues mi amor porque lo que pasa que el disco que Zumba a matar Zumba a matar que el día que salga papi le damos qué cool entonces cabrón es imposible que sea un tipo como ese cabrón qué cabrón o sea tenga tasas de rechazo cabrón o sea es un tipo bien real y como mismo grabo con Bad Bunny con Anuel y con My Tower cabrón así mismo y te lo graba con Anonymous graba con David graba con el otro con el otro y la pasa igual y la pasa igual de cabrón no no y Gorley tira contigo como si tú fueras yankee y te trata con el mismo amor y el mismo respeto que si tú fueras tú sabes que yo cuando eso no tiene precio me siento especial ¿verdad Carlitos? que él tiene algo que te hace sentir tú sabes que es la primera vez que yo llegué a los 200 mil views cuando yo estaba en Miramar en Miramar claro cuando yo fui fue él el clip que más views tiene es un fucking tiktok que de una estupidez ay que él dijo de los brazos y mamá el chocha contigo 15 millones de views mamá pero una normalidad él desde aquí siempre ha representado números desde aquí pero siempre ha representado respeto y relax y contento alegría cabrón es un tipo eres bien alegre es un tipo es un tipo bien es un tipo de respeto es un tipo de código es un tipo OG es un tipo familiar de valores de respeto un tipo escucha salsa cabrón tuve la oportunidad de compartir mucho con él en ese último viaje que hice a Cuba que creo que hablé contigo de eso maricón me fui en el avión con él estuve en la guagua cabrón casi dos horas con él maricón es un tipo tan buena vibra cabrón tan fucking cabrón está alrededor del cabrón cabrón lo que hay son cosas buenas no es negatividad no es hablar mierda de nadie cabrón tipos así que nosotros necesitamos y ojalá y yo lo digo siempre ojalá y tuviésemos 200 llengos cabrón 200 jay alvarez 200 austin 200 ñejos estos tipos cabrón que emanan esa luz cabrón y esa vibra son tipos bien buenos cabrón y cabrón los respeto mucho por eso y le agradezco cabrón aprovecho el momento para agradecerle a Ñengo porque en mi primer disco dijo presente después de haber tenido 300 mil palos y yo ser un rascabicho más de la industria y en ese momento en ese momento en ese momento hoy gloria a Dios decidió ser parte también del disco y no fantasmeó de una me dijo negro me gusta ese tema ese es el tema voy para encima mándamela de esto el día que me dijo que iba a grabar grabó el día que me dijo que iba a hacer el video lo hizo me dijo que lanzara el día que yo quisiera y cabrón es un tipo que no ha fallado en su palabra y para mí eso vale muchísimo más que cualquier cualquier posición que él pueda tener como artista baby como ser humano Ñengo es otra cosa papi de cora mencionaste a Ñejo Ñejo es una persona bien alegre bien respetuoso bien familiar y hay una queja que he visto en días en meses recientes dos o tres veces en su red y es la de ya lo cabrón para promover un tema para promover un disco tengo que hacer un cricano me tengo que mamar un bicho tengo que pelear o tengo que guerrear con alguien ¿cuál es tu opinión de eso? eso yo lo dije eso yo lo dije hay un clic mío que se fue se fue viral cabrón en el en el podcast de Gio Rosado si Anonymous va a ser relevante por por una controversia me voy a mantener siendo un huele bicho honestamente hablando no yo no voy a ser parte de ese circo papi no es tendencia hoy amén yo no puedo yo no puedo acostarme a dormir tranquilo sabiendo que estoy haciendo algo como eso que se me va a hacer más duro claro que a lo mejor no se me da bien cabrón a lo mejor pero papi yo soy feliz gente yo como quiera gloria a Dios hago mi plata como quiera me conocen como quiera estoy bien como quiera mi familia está bien yo no estoy aquí para ser más que cualquier otro del lado mío papi yo estoy aquí para tratar de vivir de la mejor manera posible de poder maximizar mi vuelta a lo más grande posible y no es que uno sea conformista pero si es eso es eso yo soy conforme con la voluntad de Dios eso es todo mi rey yo no estoy aquí para aplastar a nadie para ser mejor que alguien para ser menos que alguien yo no estoy para nada de eso y lamentablemente hay gente que se atreven a hacer cosas por sonar por que lo entrevisten por ser famoso por ser conocido nacho no cabrón eso no es eso no es cabrón imposible cabrón estás loco cabrón cabrón mencionarle la madre a alguien cabrón para que digan diablo este es un hijo de puta cabrón minimizar el trabajo de otro cabrón por decir que yo yo soy el más duro por qué cabrón por qué cabrón si aquí todos somos igual ante los ojos de Dios y si un colega lo hace tú en algún momento tú has llamado y has dicho coño te fuiste a lo loco aunque no tenga que ver contigo baby es que realmente no me ha tocado la situación de que una persona de esa se me haya acercado o cabrón yo soy bien cabrón es que mis amigos en el género cabrón mira cabrón Austin hay que decirle eso Jay Álvarez hay que decirle eso Ñengo hay que decirle eso Ñejo hay que decirle eso Pucho hay que decirle eso cabrón me entiende cabrón es como que cabrón yo tengo muchos amigos muchos conocidos en el género pero de los que yo me llevo que yo estoy todo el tiempo literalmente en comunicación con Nicky cabrón hay que decirle eso tú sabes Balvin cabrón que lo llamo cada rato y hablamos cada rato cabrón son tipos de esos no maricón entonces y tengo muchos hay muchos más mozas la para cabrón que son míos que son míos pero baby ninguno de esos tipos están en eso ¿Quién es la persona más graciosa en el género? Bueno cabrón es que yo me río con todos cabrón yo me río con aunque no lo crean cabrón ven a Austin Ser pero Austin cabrón Austin es un vacilo es un payaso cabrón Pucho cabrón yo me río con Jay con cojones Nicky cabrón Nicky es un payaso cabrón Nicky es un ese sí que es el no no cabrón Nicky es el más payaso yo siento que algo pasó yo siento que Nicky era bien gracioso en sus redes si tú eres gracioso hoy vas a ser gracioso mañana pero él estaba bien prendido en Instagram con una cabrón era una payasería constante constante y de un día para otro dijo apague ese botón eh yo no pienso que fue que la pagó yo pienso más que yo pienso más que cabrón quizás algo pasó que se la aborreció Nicky es una persona ya cabrón adulta ya también acuérdate no es lo mismo eh tus prioridades cambian tu estilo de vida cambia Nicky sí era bien gracioso sí pero si te fija Nicky era bien gracioso en un momento dado que Nicky no estaba haciendo tanta plata es verdad te tengo otro ejemplo que pensando aquí otra persona que era un estúpido en redes sociales John Z uff John Z era una payasería constante el mejor el mejor y lo sigue siendo él como persona lo que pasa es que gente si tú no estás bien parado con tus dos pies sobre la tierra la vida no vamos a poner el género la vida te endurece el corazón te lo endurece te lo endurece cabrón tú no quieres hacer más fico fronte me ha pasado tú no quieres hacer más fico fronte cabrón no es ni por eso es porque hay cosas que malhumoran a uno sí cabrón y cosas del negocio que tú dices cabrón pero por qué yo pienso que la cara de uno cambia o sea yo pienso que los malos ratos hacen que uno como que se ponga más no hay cabrón y ahí empiezas a entender también la frase de que el dinero cambia a la gente sí cabrón cambia a la gente y cambia y cambia las circunstancias y cambia a todo claro claro que sí cambia a todo porque en una circunstancia que no hay dinero envuelto normal si es una circunstancia que cabrón que hay dinero envuelto papi puede cambiar yo no conozco a nadie ¿verdad? y yo llevo hablando con gente todos los días ¿verdad? de un modo documentado o sea ya como desde el 2014 ya yo no conozco de un ejemplo que la abundancia del dinero lo haya hecho más feliz no hay porque hay un momento en el que ok ya tengo lo suficiente dinero para pagar mis vidas y un poquito de dinero extra para disfrutar y tener mis lujos ese primer brinco es bueno ese primer brinco de estaba luchando por pagar mi renta ahora ya estoy aquí sobre el agua estamos pagando todo y tengo un dinerito para viajar ahí siempre hay felicidad pero el próximo salto ya cuando es dinero absurdo es malo o sea es bueno para tu bolsillo es malo para tu actitud es malo en todo es malo en todo pero ¿qué será? ha hecho maricón es eso mismo es el dinero el dinero el que tú creías que a lo mejor estaba contigo por lealtad cabrón te das cuenta que no la gente empieza a verte diferente porque no puedes por obligación hacer unas cosas que a lo mejor tú hacías antes cabrón tú podías ir a una barra con Kiko y darte cuatro palos antes y a lo mejor lo puedes hacer hoy pero lo puedes hacer hoy en una barra de un pana pero no en una barra random cabrón porque si te pareces una barra random cabrón a mí que no me cojan en ningún lado que me comen el richo ¿entiendes? ya los cabrón cabrón ya tu realidad no tu realidad ya cambió cabrón tú no eres chente el del pelo largo el que cabrón tú no eres ese chente cabrón te tengo noticias no 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 completamente completamente yo soy tu fan de años no de ahora de atrás de atrás cabrón de este gancho cruz yo soy tu fan ¿te acuerdas cuando fuimos al countdown world? ya lo hijo de puta hijo de puta aquí un regalo cabrón estoy quedando ahora vivito porque me regalaste un lagarto añengo cabrón eso es no espérate ahorita yo estaba texteando aquí porque dice tráiganme la bola de tenis estoy aquí texteando y yo espero que Anoni no esté diciendo que mamabicho mientras le estoy hablando está en el celu yo estaba diciendo tráiganme la bola de soccer ¿qué tú crees que es eso? bueno cabrón que cabrón no sé ni qué puño te espera le trajiste un cabrón le trajiste un cocodrilo cabrón callengo cabrón este ¿puedo abrirlo? sí, sí es tuyo es tuyo ok pero quiero que quiero tener quiero que me hables mientras lo abres y trato de descifrar lo que es ok por lo que siento jajajaja cabrón esta mierda se siente como gelatinosa hay algo hay algo gelatinoso adentro cabrón cabrón jajajaja jajajaja meter el dedo a ver a ver meter el dedo jajaja jajaja jajajaja 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 ¿Qué jodas cuando no te... Quizás si estás de gira solito, pan, con la bolita de tenis. Cabrón buracho, chambulante, cabrón. Yo me acuerdo cuando tú y yo fuimos a... Te parca al Condon World. Cuando tú y yo fuimos a... Sí que, by the way, cabrón, tocaste un dildo como de nueve pies, cabrón. Yo tengo mi casa, lo compré en mi casa, lo voy a marcar. ¡Hijueputa! No, para mí te guillaste. Gracias, cabrón, que es verdad. Salud, que lo uses mucho y que vaciles ahí con tu chambulante. ¡Hijueputa! Mira, ¿Qué tú no comes? Ya estamos en periodo... Ya estamos hablando mierda. Ya me tomé una cerveza de maíz y estamos hablando mierda. ¿Qué tú no comes? Cabrón, si tú supieras que... Gracias a Dios, como he podido así como que viajar a muchos sitios, me acostumbré y me obligué de chamaco, cabrón, a todo lo que yo... A donde yo fuera, por lo menos probar para que no me contaran. Lo típico de allí. Sí, cabrón. Y cabrón, me encanta... He aprendido, cabrón... Bueno, y obviamente, cabrón, las hambres que uno pasa, cabrón, que hasta lo que a uno no le gusta se lo come. ¿Me entiendes? Pero he aprendido, cabrón, como que... Cabrón a comer así como que... No hay nada que tú digas, mano. Bueno, el pique... Las aceitunas, métetelas por culo. Ah, no, bueno, sí, sí. Aceitunas, pique... No procede el pique para ti. No, el pique... Yo no lo tolero. Hacho, no. No. Cabrón, no sé... Un pique suavecito, sí, cabrón. Pero, ¿me entiendes? Pero un pique, cabrón, como los mexicanos, cabrón. Hacho, no. Hacho, a Carlitos de Aminos dio la revancha de Montezuma esa. Una churra, cabrón. Hacho, es una locura, ¿eh? Yo, ¿sabes qué? Antes de que a mí me diera, yo escuchaba gente diciendo, no, ten cuidado, tomando agua en México, que eso te pueda... Y diciendo, ¿cuán mal puede ser una diarrea? A mí me da diarrea todos los días. O sea, papi, eso es otra diarrea. No, no. Eso es otro nivel de chumula. No, no, mi amor, y no solamente eso. Que tú sientes que las tripas se te pueden salir por ahí, pero con la... Pero cubiertas en caca. Eso te puede coger, baby. Eso te puede coger, cabrón, y te pongo una subida de presión de momento, papi, que te des, cabrón. Yo había cagado tanto, Anonymous, que decía, yo estoy deshidratado. Sí, cabrón, ya yo cagué todo lo que podía cagar. Tengo sed de tanta caca que he sacado. Hacho, cabrón. ¿Y tú cocinas? Eh, fíjate. Tengo que ser honesto, cabrón. De chamaco, me obligué, cabrón, a aprender a cocinar lo básico, pero cabrón, yo, cabrón, no. Cabrón no cocina. Rosie es la que, Rosie es la que la dura, cabrón. Es una hijo de puta en la cocina. Está muy dura y aunque yo supiera, cabrón, en verdad está tan dura que como que, cabrón, le permito. Sí, cabrón. Pero me gusta, cabrón, me gusta. ¿Sabes qué? Eso quería hablarte. Cabrón, ¿qué es lo que pasa con los tipos llegando a los 40, cabrón, con el fucking barbecue? No sé, cabrón. Cabrón, ¿sabes? Cabrón, lo estoy prendiendo todos los días. Ah, hoy. Yo estoy loco por terminar este... ¡Para ir a prenderlo! Cabrón, tú no estás entendiendo. Yo tengo... Cabrón, te lo voy a enseñar. Tengo un puto barbecue, le voy a hacer un mueble. Ok. O sea, cabrón, voy a hacer una peli. O sea, con el barbecue como tal. Pues tú sabes lo que yo estoy haciendo. Yo voy a... Cerca de casa hay una hacienda. Una de estas tiendas que venden carnes bien cabronas y pescado y pollo. ¿Cómo se llama? La Hacienda. Ese es el nombre de la tienda. Tengo que ir. ¿Dónde? Hay varias. Hay una en Miramal, hay una en Coupey, hay una por Montellegra. Deben haber como 5 centros. ¿Por Montellegra hay una? ¿La Hacienda? Por Montellegra hay una. Tú subes la callecita de Montellegra que tiene el shopping center a mano izquierda. A mano izquierda. A mano derecha hay una... Por ahí. Pues tú entras ahí y ahí hay una carnicería en donde tú puedes decir sí, dame dos rivais y cabrón, son unos fucking rivais que tú tiras eso en el barbecue. Filemiñón, tú pierdas lo que tú quieras y te lo dan. Filemiñón, entonces puedes pedirlo adobado, ¿sabes? ¿Cómo es que ellos le llaman? Marinado. Marinado. Esta palabra yo no la sé. Ah, tú soy marinado. Tú la aprendes cuando estabas en barbecue, ¿me entiendes? Barbecue mode. Pero puedes pedirlo sin adobar ni nada y tú en tu casa le echas las cosas. A tu gusto. La clave del barbecue es antes de tú llegar a tu casa es parar por ahí o en alguna buena carnicería en el supermercado. En realidad, tú puedes ir a la carnicería y decir, mira, dame esto y lo otro y tú llegas con eso y eres el bichote de tu casa. Cabrón, tú no me estás entendiendo. Pero es verdad lo que tú dices. Algo pasa a los 40. No, 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 es eso. Es eso. Marí, ¿sabes de quién yo la aprendí? Aunque no estaba ahí, no tenía, bueno, tenía casi, pero cabrón, es por Tito. Tito tiene, claro, si es por Tito, Tito tiene un barbecue, cabrón, hasta dentro de la casa, cabrón. Pero Tito es un rarito porque Tito tiene una familia bien unida. Sí, súper. Es anormalmente unida. Sí, súper, cabrón, ridículo. Y todos los paris, cabrón, ¿qué hacen? ¿Tú quieres saber cuán raro es Tito? Estamos hablando de Tito el bambino. Claro. Tito el bambino está hablando de su mamá con un desconocido y se refiere a mami gorda, ¿no? Porque estoy con mami gorda. Él no dice, no, es que a mi mamá, es que a mi mamá, es que a mi mamá gorda. Es mami gorda, papi, normal, ¿me entiendes? Es mami gorda, ¿me entiendes? Uno ve a mami gorda y la salud, mami gorda, es locura contigo. Y Efra, su papá. Y Efraín. Y Efra, Efraín, Efraín, Efraín. Mami gorda y Efraín. Sí, papi, oye, te estoy diciendo, y cabrón, la familia más, cabrón, los amo. Cabrón, los mejores. Me los encontré en Cuba, Dios me los guarde siempre y me les dé mucha salud y muchas bendiciones. Los adoro, esos dos viejos, yo los amo mucho. Son muy respetuosos y dan mucho cariño. Los vi y, Anónimo, ¿qué tú haces aquí? Yo, mi amor, voy a cantar, embuste, tú vas a cantar. Papi, una felicidad genuina, cabrón. Tito jangueando con su mamá en la tarima, cabrón. ¿En Cuba? En Cuba. ¿Y qué hubo allí? Un festival. Guau. Un festival, cabrón, que fue el pana tuyo, Tecachi y Aileen. pues ahí no es que estaba Audi y Schofield. Yo creo que ahí estuvo Audi y Schofield. Ah, no, ellos estuvieron antes del festival. Ellos fueron, ah, donde Schofield y Audi fueron. Y, by the way, no voy a dejar el pana tuyo, Tecachi. Nunca lo entreviste. Ah, jodiendote. Pero, si se me va la oportunidad mañana de entrevistarlo, no. Ah, no, pero ¿por qué no? Pues si todo el mundo utilizaba el pana. cabrón, es que, que fenómeno. No, papi, no. Esa gente es mala persona, Tecachi sin tener una mala persona, pero, qué talento, cabrón, para ser titulares. Pero cabrón, decora, 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 decora. Y estoy como Ali Warrington. Voy a decir esto y no quiero hablar más del tema, de verdad. No son ellos. Es la audiencia. Cabrón. Hacho, es la gente, cabrón. Es la gente chica. Pero es que estás loqueando porque si la audiencia no obliga a nadie a darle a su pareja, la audiencia no obliga a nadie a estar gritándole cuernero a su pareja. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas parejas hay maltrato físico? ¿Cuántas parejas hay maltrato verbal? ¿Cuántas parejas han tenido situaciones? Parejas de Hollywood. Muchísimas. Depende del foro que tú le des. Todo. Todo. Ahorita detrás de cámara te voy a decir algo que pasó que a lo mejor tú ni sabes qué pasó con un artista urbano. Una cosa horrible. Y nadie se enteró. Y hoy tú no lo sabes. Y yo pienso que las cosas personales deberían ser así. pero es que eso que le pasó a él le ha pasado a otros artistas y ha sido Headline. Ha sido Headline. Ha sido Headline. Cuando yo te cuente tú vas a decir embuste cabrón que tú me estás diciendo esto. Es mentira el diablo cabrón. Depende del foro que tú le des. Pero este es el dilema. Se fue viral y sé que no quiero hablar mucho de esto pero ya que estamos aquí. Da click genera clicks. El nombre cuando hay X o Y clicar entre Jairín y Tekashi el algoritmo de Google y el algoritmo de TikTok y el algoritmo de Instagram empieza a decir hay algo cabrón pasando con Tekashi 6ix9ine y con Jairín. Todo se dispara. Yo pongo yo taggeo a Anuel o taggeo a a Bad Bunny en cualquier cosa que subo un history con el subo un history con el aroba Anuel ahí se mira dime Anuel rompiendo en Europa todavía esclava no golo muchacho el algoritmo favorece ciertas cosas 10.000 10.000 veces 10.000 veces 10.000 veces y lo entiendo porque todos quieren quieren hacer números todos queremos hacer números pero yo yo me di cuenta que no todos los números se cogen no todos los números se cogen en todo el sentido de la palabra no solamente en eso inclusive hasta metiendo campañas publicitarias meter una campaña publicitaria es bien claro pero pero no es bien que compre View porque maricón al final del día eso no lo vio nadie ahora me dicen que se compran Comments no no se compran Comments y se compran Likes se compra todo sí pero el comer me sorprende porque pero míralo es bien genérico es un comer bien genérico me encanta que duro aquí apoyando como siempre maricón son comentarios bien random entonces si yo puedo engañar un grupo un sector que todavía no sepa pero maricón ahí es que te llevo si tú buscas préndelo préndelo no es un tema que tenga muchos millones pero préndelo en todos los lugares que yo yo anónimo ha cantado préndelo me lo cantan es bien loco o sea yo no creo que la cantidad de views que uno ve tú sabes con qué yo lo comparo pico fronte pico fronte tenía 300.000 views tú no me estás entendiendo y yo era famoso no tú eras el tipo no no famoso no tú eras el tipo el tipo 300.000 views cabrón toda la calle todos los puntos todos los títeres todos los panas cabrón todo el mundo hablaba de pico fronte 300.000 views eso fue 300.000 views dos o tres veces dos o tres videitos 300.000 ya nada llegó al millón nada no fue que fue abrumadoramente pirateado ahora volvemos volvemos a lo mismo tú entiendes 300.000 views es una pinga cabrón igual x podcast ah cogimos 10.000 views ya lo tenemos 10.000 personas cabrón 10.000 cabrón no tú sabes lo que son 10.000 personas decidieron en el mundo votaron por ti voté por ti vayanse en palcarama y no me hablen de números hermano cabrón yo vi yo vi yo vi mi hermano lo amo con mi vida cabrón es mío pero para darte un ejemplo cabrón nena maldición de Lenita Bares y este chamaco que está durísimo cabrón perdón este chamaco de Argentina este Paulo Londra ajá nena maldición ¿cuánto tiene? bueno ahora mismo tiene 1.2 billones cabrón un tema que tiene 1.2 billones no se supone que por lo menos alguien en Puerto Rico lo cante pues yo tuve la oportunidad de estar en un show de Lenita Bares en Puerto Rico y Lenita Bares cantar nena maldición y nadie en el público cantarla ni sabérsela obviamente los otros 20 temas que tiró se lo cantaron de rabo a cabo desde la entrada hasta las pautas nena maldición por X oye razón y tiene ¿cuánto? 1.2 billones entonces gente ¿de qué estamos hablando? aquí hay muchas ramas muchos ámbitos muchas facetas muchos ángulos muchos países muchos sistemas muchos formatos cabrón que de esto la música no es números 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 nada más mi rey porque ese día yo canté nena mala que nena mala original no tiene ni un millón de views y te puedo enseñar el video ahora mismo de nena mala y todos los que no cantaron nena maldición me cantaron nena mala todos bien loco pero el problema es que tú y yo venimos de una época en donde ah mira eso es la radio ah mira eso es la televisión ahora hay una cultura y yo yo he caído en esto y de seguro tú que tú dices ¿cuántos views tienes? y tú mira el rating nunca en la historia del entretenimiento el rating era algo público la persona que compraba el disco de Thriller no sabía ah mira esto vendió 3 millones de copias eso es algo nuevo no te vi ayer ayer anoche estaba en casa con mi doña viendo unos podcast y vi uno que estaban hablando de lo de las cajitas de radio ajá que vi que estaban hablando de eso de cabrón como tú mides cabrón yo nunca he conocido a nadie con una cajita ni del radio ni de la televisión ah con Mikey era tú de esto con Mikey cabrón ¿cómo tú mides eso? es una loquera ¿me entiendes? y ahora pues cabrón obviamente a lo mejor hay una manera no sé pero cabrón es bien distinto pero todo es manipulable ¿qué te hace decir? ¿qué te hace pensar de que eso que están diciendo es completamente verdad? ¿que eso es realmente? ¿qué tal si ¿qué tal si están llegando a una conclusión de un país completo con 50 personas entrevistadas? ¿cómo tú puedes llegar a la conclusión de un país completo si tú entrevistas hasta 50 personas? sí, sí tú te refieres a la muestra de las personas que supuestamente tienen la cajita ¿me entiendes? hay 50 personas en Puerto Rico con cajitas estoy diciendo 50 pero estoy seguro que no estamos tan lejos de la realidad y esas 50 personas representan el país porque hay 10 viejos de 60 a 80 y peor lo que tú estás diciendo de 60 a 80 de 20 a 30 cabrón como tú pones ese regalo tú estás loco cabrón como tú como tú sabes cabrón en ese momento real time cabrón que en el dentro del carro donde está puesto la reggaeton 94 hay un chamaquito de 24 años un ejemplo uno diciendo cabrón me entiende acá yo he tenido yo he hablado con reggaetoneros que me han dicho estoy pegado en Arabia y yo pensando acá ¿estás pegado en Arabia o es que compraron ads en Arabia y están las personas están cliqueando en Arabia canto de cabrón tú no estás pegado en Arabia cabrón o te pegaste en el campo de concentración que tienen en Arabia que le pagan cabrón a 12.50 a la hora cabrón por darle click cabrón por darle click al artista que ellos le digan digo cabrón la mira diabla no estás pegado en Arabia cabrón no estás pegado en ningún lado cabrón es como que cabrón no sé ser real no es malo fallar mi gente no es malo fallar no es malo no es malo que no te fue bien en un tema no es malo que el tema que tú pensabas que iba a ser un palo no es un palo no es malo eso no es malo eso significa que tenemos que trabajar y seguir trabajando y que pues que no fue lo que nosotros pensábamos o si no ustedes fueran psíquicos que me entienden levantate de la tierrita me entienden sacudete la rodilla y sigue para encima cabrón me entienden cabrón es como que maricón no es malo no es bien inclusive gente que ha acertado cosas también fallan les tengo noticia Bonnie como artista a lo mejor ustedes como fanáticos piensan que no pero Bonnie como artista yo estoy 100% seguro que él sabe y él está 100% claro que hay muchos temas que él ha fallado coño aquí falle coño pero mi amor aquí todo eso fue un error claro Anuel igual o Zuni igual es algo normal Nicky, Balvin todos tenemos porque somos humanos porque tenemos derecho a equivocarnos porque no lo sabemos todo porque porque la música es la música es universal y hay unas que gustan hay otras que no gustan está el timing pero claro que sabio eres es verdad Bad Bunny lo que pasa es que uno no lo ve porque todos son millones y quizás cientos de millones pero yo estoy seguro que en su métrica él dice esto fue un escocote sí pero fue un escocote mi amor 80 millones mi amor mi amor mi amor aquí hay aquí aquí hay una perspectiva tan errónea de lo que es la música gente que yo lo que hago es reírme ¿quién tiene un negociazo? ¿quién cerró un negociazo cabrón en el género que es invisible o sea que la gente no dice como que si si esta persona está haciendo mucha plata y no necesariamente está en la en la conversación pop de este tipo tiene un billón aquí mira este tipo rompió aquí con medio millón acá cabrón hay varios hay varios hay varios pero hay muchos tipos que a lo mejor piensan que no están bien que no están bien por su posición y son tipos que todavía son bien relevantes y hace mucho y pues obviamente voy a hablar de personas que 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 yo conozco son míos eh Jay Alvarez es uno Jay Alvarez es un tipo que a lo mejor mucha gente piensa que que no está en su mejor momento musicalmente pero cabrón Jay Alvarez cabrón hace Australia hace México hace Brasil hace Colombia hace Europa cabrón sigue haciendo giras sigue haciendo fechas Bad Bunny lo invita para que cante con él en Medellín tipo que tiene muchas propiedades mucho mucho ejemplo perfecto cabrón me entiende lo que te voy a decir y y todavía es cabrón grabar con Jay Alvarez es más tú sabes qué fucking Big Boy yo sigo a Big Boy en redes Big Boy está viajando todo el tiempo Big Boy yo te dije Big Boy no tiene un palo yo te dije hace 20 años yo te dije respetándolo no 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 mi amor el pan el vino vino y Big Boy es un tipazo Big Boy caballo yo te conté el cuento yo te hice el cuento de Big Boy del casino no cabrón cabrón no me estás entendiendo Big Boy wea ah no 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 cabrón tú te vas a caer bruto Big Boy que hace años no pego un tema bla 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 llego al casino del Mario en condado está Big Boy y me siento llego jugando un rato pa 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 Texas Ordem 21 Black Jack pa 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 jugando y digo papi Big saludo papi mi respeto adiós te bendiga papi que siento y yo veo que cada rato la gerente le está diciendo mi amor si quieres subir al cuarto y te refresca como tú quieras te coge un break porque en ese momento estaba perdiendo y te coge un aire y dice no no está bien tranquila que siento así lo otro pa 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 y en una él se para y se va para el baño y yo digo Big Boy papi leyenda digo yo al club al tipo si papi chacho si supiera yo que bajó lleva casi un día y medio sin pararse le regalamos un cuarto para que subiera y se quisiera bañarse y por si quería bañarse pero no se ha parado cabrón tuvo 20 horas más de 24 horas jugando y las manos gente de 100 pesos de 80 dólares de 120 dólares pero unas manos absurdas o sea que a mi entender y sacando cuenta hay un billete con cojones tú tienes cabrón más de 50 mil dólares jugados en 24 horas tú has dado palote en el casino tú qué es lo que tú tiendes a jugar el Texas Holden yo juego Texas Holden a mí me gusta mucho el Texas Holden el que tú juegas en contra de la del dealer no es el que se juega no es el que se juega todos contra todos a ti te dan dos cartas y en la comunidad ponen primero tres y después una y otra juego ese y juego va a caras y has dado palos a lo mejor algo cinco mil seis mil me gustaría ir contigo cabrón cuando tú quieras a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho pero aprendí algo aprendí me gusta mucho pero aprendí que no me puedo volver loco entonces yo lo que hago es que yo me pongo una cantidad y digo que cuando llegue esa cantidad no importa el tiempo que lleve ahí yo cojo y yo me voy te voy a hablar de una controversia que lleva aquí como un año ya desde mi última entrevista con Wisin o desde mi penúltima entrevista con Wisin hablamos de la gallera sabes que eres gallero y yo entonces ah de verdad tú eres la persona quizás es más quizás tú y yo hablamos de esto y entonces empezamos a hablar y mi equipo de trabajo está en esta conversación estamos hablando con fucking Wisin cabrón la bestia y Wisin nos invita a la gallera y de momento viene el estúpido de Ale que es que está a un centímetro de botado hace dos años hace dos años está un centímetro está nada pero pues sobrevive de alguna manera y me dice gente ¿con cuánto vas a jugar? y yo dije me voy al gare de cien pesos y entonces Wisin estaba cuando yo dije eso Wisin no me volvió a invitar y la cara de decepción de Ale y Carlitos ha hecho cien pesos con ellos ochenta y cien pesos ¿con cuánto debería ir a la gallera? yo digo yo digo que mínimo si quieres pasar si quieres pasar una tarde bien normal tienes que ir como que de mil a dos mil dólares creo que creo que puede de mil a dos mil dólares ¿con cuánto tú vas a sentarte en la mesa de Texas Hold'em contra la casa? casi ese número de verdad casi ese número yo digo yo digo yo digo entre yo digo que el número el número real real es entre quinientos quinientos a mil si yo me seo de mil yo me fui al garete ¿y cuánto? dentro de mi reglón ¿cuánto tiempo de entretenimiento es eso? o sea en promedio no no en Texas Hold'em un montón por eso es muy pero muchas horas por eso es que me gusta porque por ejemplo y más si voy a una mesa que es de dos dólares ¿quién es contigo? sí cabrón pero vamos o sea pero vamos seiscientos pesos seiscientos sí 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 ahí vamos tú y yo tú me dices vamos hoy mañana cuando tú quieras hoy tengo una hoy es la premiere de si quieres ir vas conmigo sí sí de veintitrés horas la película de Roy un pana mío una saga película que él estelariza dura de ciencia ficción hecha aquí en Puerto Rico la hicieron vea acá cuál es esa cuál es esa cuál es esa la de algo del yunque es como de esa la del portal sí ah papi yo vi un anuncio claro voy a hablar con la doña espérate 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 ¿dónde es chente? te digo ahora pero este es el trailer ¿cuántas misiones tú has completado? 20 misiones ¿reales? Jamie Osorio no papi ella fue este es un lugar sagrado de nuestros ancestros ¿qué es mi ronda? pensé que estabas comenzar a construir eso tres días hace tengo algunos problemas con el permiso ¿qué es lo que me quedas sin trabajo? yo sé que tú estás listo pero quiero que te prepares porque en Puerto Rico no pasa nada hace más de sesenta y pico en el año ¿queréis ir, Carlito? cabrón cabrón voy contigo ¿queréis ir? cala tiene que encontrar los dos pedazos que faltan unirlos para poder accesar el portal ¿no funciona? ¿verdad de símbolo y la de bien? tienen 23 horas ¿qué pasa después de las 23 horas? ¡alega! 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 ¡viene mi gente! ¡a ver si ha dicho papi! ¡oh my god! ¡soy un café! ah no papi no 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 vamos a verla que se joda no no escúchame voy hoy muy bien no no pues yo tengo que ir apagando porque vamos para allá ahora señoras y señores y vamos al casino tenemos que ir Texas Hold'em 600 pesos sentarnos ese es el range podemos ir a donde fuimos aquel día o podemos ir ahí también en la concha ese me gustó ese ese es bien me gustó pero te tengo una pregunta mi mano ¿puede afectar tu mano? no todo el mundo va contra la casa todo el mundo va contra la casa porque tu mano tu mano no me afecta a mí porque tu mano es tu mano mi mano es mi mano y la mano del dealer es la mano del dealer el dealer tiene dos cartas el dealer tiene dos cartas también tú tienes dos cartas yo dos cartas y las cartas que salen en la tabla esas cartas son tuyas son mías y son de él pero el dealer no apuesta no pero es el que te gana él no apuesta porque no puede apostar pero es el que te gana si obviamente si tiene dos pares si tiene una escalera si tiene un flush te va a ganar de ir hoy cabrón no maricón escúchame si tú quieres ir hoy vamos hoy yo no tengo ningún problema a lo que te llevo es es bien cabrón ¿por qué? porque es de los pocos juegos que realmente tu mano a mí sin correr me tiene lo que tú tengas ¿me entiendes? eso es tú y yo soy yo o sea no es como el 21 que el 21 a lo mejor tú jalaste una carta que le hacía falta al dealer ¿me entiendes? lo que te quiero decir es como que mi carta es mi carta la carta tuya es tu carta y la carta de él es la carta de él ok señoras y señores al momento de ustedes estar viendo esto lo más ya el disco está arriba ya el disco está arriba ya está arriba hoy está arriba vayan ahora a todas by the way hay video hay el tema hay algún tema en video musical claro mira antes de que saliera el disco para que tengan verdad un poco de conocimiento antes de que saliera el disco salieron alrededor de 6 temas con video el tema entiéndase el tema de Anonymous Featuring Gente de Zona Anonymous Featuring El Cherry Anonymous Featuring Davey Neutro Chori Big Soto es parte de la producción claro son parte de la producción el tema mío de mojarte solo el tema con Ken White que acaba de salir ahora mismo y el tema tiene una aceptación super cabrona ya vamos para los 100.000 views cuidado si ya los pasamos el tema el tema de ah dije el Cherry si no me equivoco Nueverente Nueverente es el del Cherry ¿cuán nada normal es ese tipo? papi es un verdadero loco es un payaso pero cabrón es es un muy buen tipo cabrón es bien bueno cabrón el Cherry es un tipo bien inocente en muchas cosas cabrón él realmente él tiene su vuelta ¿me entiendes lo que te quiero decir? y cabrón me respeta mucho me quiere mucho yo lo quiero mucho lo quiero mucho a él y cabrón salió algo bien natural y papi una locura una locura lo grabamos en Herrera el video y quedó super cabrón y es la esencia de lo que realmente es el Dembow y cabrón tengo de todo en ese disco por check el tema con Ken White Nueverente hay un montón de sencillos hay un montón de videos musicales el disco está cabrón y obviamente el de Ñengo que se llama la de siempre que te lo voy a enseñar ahora está muy cabrón muy cabrón es de los temas que le tengo de los temas que le tengo mucha fe y creo que es de los que le va a dar forma el disco y tienen que esperar mucha música estoy haciendo mucha música ¿cuántos temas tiene el disco? tiene 17 temas hay temas con Ancala hay temas con Milly Franco el Gorila hay temas con Diosí hay temas con El Chulo que tiene ahora mismo actualmente El Chulo tiene el tema número uno ahora mismo escuchado en Miami que Nacer de Nuevo cabrón tengo un muy buen momento una bendición de disco en un muy buen tiempo Ñengo tiene su disco afuera va a salir el tema conmigo Papá Dios ha sido bueno y creo que todo esto ha venido a consecuencia de que siempre he sido bien de que no he mirado para el lado de que no me interesa si mi disco es el primero si mi disco es el segundo si mi disco es el tercero si mi disco es el número 20 no me interesa estoy haciendo música para mis fans estoy haciendo buena música mi mejor intento y tengo mucha 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 fe baby de que son cosas que van a dar resultados porque hasta el sol de hoy gracias a Dios han dado resultados el disco se llama Alu porque no hay necesidad de ser un huele bicho con tu colega o con el prójimo descarguen el disco síganme a mí en todas las redes sociales sigan Anonymous Anonymous World ¿verdad? Anonymous World en todas las redes y Anonymous TV en YouTube así que dale para YouTube suscríbete dale a la campanita y ya tú sabes sigan Anonymous y siganme a mí los quiero los amo hasta la próxima suave corillo ¡Suscríbete al canal!